Para la falsa oposición que encabeza Juan Guaidó y que desde hace un tiempo se ha enquistado en la asamblea nacional la que funciona digamos al amparo de la constitución chavista y en la cual participan todos estos partidos todas estas franquicias políticas para ellos el ser la oposición reconocida se ha convertido en un lucrativo negocio estamos acá frente a una situación perversa donde se le quiere imponer a los venezolanos y se le quiere vender a la comunidad internacional la versión de que la oposición es lo que representa esa asamblea nacional y se oculta y se quiere desconocer que en realidad esta oposición no está la oposición es simplemente la otra cara de la moneda de la moneda de dos caras donde está el chavismo que con su estado mafioso tiránico narcotraficante ejerce el poder real el territorio venezolano y por la otra está un grupo de personas que se hacen se abrogan la representación de una oposición que no tiene pero al presentarse como tal esto pues les da cierta credencial y cierta legitimidad para actuar políticamente y para derivar beneficios financieros y económicos como ha sido demostrado en los últimos años por periodistas de investigación que siguen estableciendo las conexiones entre el estado chavista y esta falsa oposición para quienes el ocupar ese espacio simplemente ha sido una manera de seguir haciendo política es una falsa oposición porque cuando ellos dicen que quieren presentarse como una alternativa al chavismo lo hacen de una manera que sólo puede conducir a lo que al resultado que tenemos hoy 20 años después esa oposición conduce a atornillar al chavismo es lo que tenemos 20 años después y es lo que podríamos tener los próximos 20 años si dejamos en manos de estos estafadores compulsivos este trabajo de seguir abrogándose una representación que no tienen porque el pueblo venezolano en su inmensa mayoría rechaza este tipo de oportunismo político estos estafadores compulsivos encabezados por Juan Guaidó y dentro del grupo del G4 y las personas que se han beneficiado de esa representatividad han sacado una vez más del sombrero del mago un nuevo intento de estafa esta vez como ha sido en el pasado estamos frente a lo que es un patrón de conducta inalterable siempre cada vez que la falsa oposición se propone avanzar en sus negociaciones de condiciones electorales con el régimen chavista hay una antesala de eventos que preceden a esos intentos de negociación y estos eventos es como ellos lo han llamado calentar la calle ellos están tratando en este momento justamente de ponerse a la cabeza de una serie de protestas del malestar social que reina y que impera en Venezuela para tratar justamente de utilizar eso como una manera de legitimarse ellos mismos para entrar en un proceso de negociación qué es lo que ellos pretenden con esto lanzar a la gente a la calle para hacer lo que históricamente han hecho entregar esas protestas que esas protestas nunca evolucionen al grado de una insurrección ciudadana popular que termine derrocando al chavismo sino que simplemente sean pequeñas juegos pequeñas candelitas para ellos utilizarlos como elementos de presión para y perdón para negociar la mejoría de condiciones electorales porque lo hacen de esta manera porque esta falsa oposición que encabeza juan guaidó al igual que el chavismo defienden la constitución chavista del año 99 ellos se nutren ellos se alimentan de lo que es la estructura de ese estado chavista y lo que quieren por esa misma razón es un simple cambio de gobierno para ellos la solución simplemente llega a negociar las condiciones electorales por supuesto en este momento han decidido no participar porque de eso es lo que quieren hacer el tema fundamental de su petición y de esas condiciones electorales ir a unas elecciones para cambiar el gobierno desconociendo a propósito intencionalmente deliberadamente que estamos frente a un estado que no es el gobierno estamos frente a una estructura mafiosa desde el punto de vista político militar y financiero que hay que derrocar nada se hace con sacar a nicolás maduro como pretende la falsa oposición y presentar eso como un trofeo ante los venezolanos como supuestamente un logro importante lo que hay que sacar es de raíz al chavismo y la única manera de hacerlo es rompiendo y destruyendo la esencia el corazón de ese estado chavista pero esta convocatoria que está haciendo ahora juan guaidó lo que busca justamente es crear las condiciones para ir a una nueva negociación y que ellos se les permita que seguir representando a la oposición venezolana pero como saben que hay un profundo cuestionamiento es muy importante para ello agregar nuevos elementos nuevas caras así como lo han venido haciendo en los últimos años que nosotros vemos que la última persona que podría estar calificada para hacer ese llamado a una unidad que de la oposición venezolana es precisamente juan guaidó juan guaidó está descalificado política y moralmente para hacer esa convocatoria no solamente porque no representa a los venezolanos sino porque desde el punto de vista político ellos han ocupado esa representación de la asamblea nacional simplemente para hacer demagogia para hacer el juego al gobierno y cometiendo una serie de actuaciones que en lugar de ayudar a la causa para derrocar al chavismo en venezuela lo que ha logrado es atornillarlo y ponerlo con mucha más fuerza por ejemplo uno de esos errores políticos que no son errores sino que son errores calculados de esa falsa posición que preside juan guaidó es que en lugar de ellos profundizar el acercamiento del punto de vista político y militar con los eeuu con donald trump para tratar de establecer y de que alentar la formación de un ejército profesional que pueda intervenir militarmente en venezuela y cambiar el estado de cosas juan guaidó prefiere financiar una chapuza de invasión que fue la llamada operación gedeón que ya a estas alturas hay suficientes elementos para entender que fue una operación controlada por el chavismo desde el comienzo financiada por el el lobby de juan guaidó por este interinato y que en realidad lo que hizo simplemente es crear elementos para dividir la opinión de la gente que quiere luchar contra el régimen pero lo más grave en lugar de profundizar esta relación militar con los eeuu ellos prefieren hacer estos intentos para evadir lo que debería plantearse y cuando ellos se les presiona entonces vuelven a sacar otra carta debajo de la manga y entonces prefieren apoyar iniciativas como la del tiar porque ellos saben perfectamente que lanzar poner la intervención militar internacional en venezuela en manos del tiar es ir de ningún lado a ninguna parte porque porque es una decisión que va a estar en manos de unos embajadores y en manos de unos políticos que nunca van a tomar esa decisión pero ellos pueden abrogarse que están haciendo algo entre comillas que que están haciendo las gestiones es lastimoso cuando uno escucha las declaraciones de el operador tarde briseño y de carlos vecchio diciendo bueno es que hemos pedido la intervención pero es que no no se han logrado los consensos pero claro es que si se las van a pedir a la misma estructura a la misma lógica que obedece y que está gobernada por los criterios diplomáticos de la oea y del tiar nunca habrá intervención militar ellos evaden a propósito deliberadamente hablar sobre ese tema con donald trump pero no contentos con ellos ellos están saboteando de manera directa ellos están apostando a la derrota de trump porque eso les daría a ellos un argumento decir con un gobierno hipotético negado de joe biden les permitiría decir bueno le hemos pedido a los eeuu que nos ayude militarmente pero el gobierno nos ha dicho que no porque hay que respetar los derechos humanos de los chavistas y hay que buscar una salida negociada en frente a un hipotético gobierno del demócrata marxista socialista joe biden a lo único que se podría esperar para venezuela es forzar a una nueva jornada de negociaciones para tratar de crear un co-gobierno o formalizar un co-gobierno por eso es que muchas personas de esa falsa oposición comenzando por juan guaidó no solamente evaden apoyar a donald trump en la campaña presidencial de los eeuu sino que ellos están apoyando abiertamente la candidatura de joe biden como una manera de sabotear la propia causa por la cual estamos luchando los venezolanos argumentando por ejemplo que no se puede uno inmiscuir en los temas de eeuu ignorando por ejemplo que los enemigos que estamos enfrentando en venezuela son los mismos enemigos que están tratando de tumbar al gobierno de trump en los eeuu pero aparte de esta descalificación política que resume la persona de juan guaidó y la falsa oposición está la descalificación moral juan guaidó representa no un gobierno representa simplemente un lobby de operadores políticos que se están lucrando en nombre de esa representación que ellos se abrogan de los venezolanos moralmente están descalificados porque ejercen una representación frente a la cual nunca ellos han rendido cuentas juan guaidó nunca ha rendido cuentas ni del dinero que le han transferido diferentes organismos internacionales ni otros países ni del dinero que están tratando de ponerle la mano que son los activos que tiene la república de venezuela en el extranjero en el exterior y que es el botín más codiciado para esta falsa oposición ese lobby que nunca entrega cuentas que se ha manejado con la más absoluta eeuu oscuridad y sin ningún tipo de transparencia ese es el lobby que está descalificado para venir ahora presentarse frente a venezuela y frente a la comunidad internacional a decir que ellos están proponiendo un relanzamiento de la unidad ahora qué tipo de unidad es la que está proponiendo juan guaidó por supuesto una unidad que es muy conveniente para los intereses que ellos tienen ellos hablan de una serie de líderes a los cuales ellos quisieran ver mezclados dentro de ese mismo combo para que les suscriba toda esa intención de manejar ese dinero porque ellos saben que el representar a la oposición venezolana se ha convertido en un lucrativo negocio para estos operadores políticos por eso en lugar de hablar de lo sustancial ellos proponen una unidad entre comillas de líderes o sea una unidad burocrática es una unidad de componenda de oportunismo político porque hacen a un lado lo que el pueblo venezolano y lo que la gente está pidiendo que es la unidad de propósito venezuela no quiere una unidad simplemente para negociar condiciones electorales que es el objetivo que ellos persiguen venezuela lo que quiere es una unidad de propósito una unidad insurreccional para poder coordinar esfuerzos y poder derrocar la dictadura entonces esa esa propuesta en realidad lo que a lo que puede conducir a lo más lejos que podría llegar que en la propuesta de unidad de juan guaidó es simplemente ir a negociar condiciones electorales venezuela quiere romper con el estado chavista y para romper el con estado chavista solamente hay tres ejes fundamentales que deben orientar esta lucha por cierto no ese concepto maniqueo vulgar degradado de una supuesta hoja de ruta que no es simplemente más que una manera torcida y burocrática de entender la política tres ejes de luchas fundamentales en primer lugar el desconocimiento absoluto de la constitución chavista del año 99 que es la que le da base pseudo legalidad al estado chavista y a ese interinato a esa oficina de lobby a esa inmensa gestoría de contratos de favores de prebendas que preside juan guaidó en segundo lugar es necesaria la ruptura no la transición la ruptura con el estado chavista no se puede permitir por la vía de negociaciones la supervivencia de elementos del viejo régimen político en un nuevo esquema de una nueva república porque eso sería traicionar lo que la gente quiere pero además eso sería darle la posibilidad al chavismo para que regrese al poder y en tercer lugar la tercera idea es de ese cambio que debe venir es la necesaria es la constatación que frente a las condiciones que está atravesando en estos momentos venezuela solamente por la vía de una intervención militar internacional solamente por la vía de un acto de fuerza y de un evento militar de un evento de guerra es que se podría establecer un gobierno de facto que pueda efectivamente sentar las bases de una nueva república esto no es una hoja de ruta esto es un esquema de lucha que es lo que los venezolanos ven como la posibilidad de poder avanzar y dejar a un lado la barbarie en la que no ha lanzado el chavismo pero justamente lo que busca esta convocatoria de guaidó es ir por la vía de negociar simplemente unas condiciones o sea el cambio cosmético para dar la impresión de que se avance en algo pero respetando y dejando intacta la esencia de la estructura del estado mafioso chavista con sus estructuras políticas militares y financieras ahora la gran pregunta es la siguiente si todos los venezolanos si la gran mayoría de los venezolanos sabemos que estos estafadores compulsivos están trabajando en esto si la gente sabe porque venezuela es un país pequeño y todos nos conocemos y saben la cantidad de mentiras y los intentos de estafas que vienen por parte de la falsa oposición la pregunta es porque ellos insisten de manera compulsiva en tratar de encallejonar a la gente por esta vía sencillamente porque en esta oportunidad el sujeto de la estafa no son los venezolanos porque en esta oportunidad la oficina de lobby la gestoría de contratos y de negocios que preside juan guaidó con el nombre de interinato que se ve frente a la necesidad después de tener que renovar su vigencia por eso una de las mentes más talentosas y siniestras de la política venezolana como henry ramos aló asomó la idea de un supuesto criterio de continuidad administrativa para darle continuidad justamente al esquema ponzi que tiene juan guaidó que les permita mantenerse al frente de la asamblea nacional y mantenerse al frente del interinato en realidad lo que se está jugando en este momento es que la falsa oposición se ve obligada a presentarle a la comunidad internacional estos embajadores y estos diplomáticos que son los sujetos los objetivos de esta nueva estafa a ellos se les quiere presentar de que hay una supuesta unidad si ellos logran convencer a uno dos o tres o enhebrar a dos o tres de las personas que nombró juan guaidó en su vídeo pues ellos podrían decir que efectivamente esa es la unidad de la oposición y de esa manera se podría satisfacer la presión de una comunidad internacional que estaría preocupada por las crecientes situaciones irregularidades malversación de fondos corrupción en el manejo de este dinero que al cual le quiere poner la mano juan guaidó en el exterior y porque en definitiva lo que se está jugando acá es precisamente esto es quién va a controlar los activos de la república de venezuela en el exterior si ellos logran convencer por esta vía a la comunidad internacional es posible que en varios países comenzando por los eeuu con una decisión que se anunció hace unas horas atrás se comience a liberar los fondos que tienen retenidos a la república de venezuela lamentablemente con esta representación lo que ellos están buscando es que le den un cheque en blanco para ellos poder seguir pagando las nóminas de estos operadores de los partidos políticos que integran la falsa oposición y seguir digamos usufructuando los beneficios de este negocio lucrativo en lo que ha degenerado el incarinato de juan guaidó nuestro trabajo nuestro deber es alertar a la comunidad internacional y en especial a los eeuu porque muchos de estos delitos que se están desarrollando en este momento situaciones de malversación de robo de estafa y de corrupción están ocurriendo en territorio norteamericano y muchas las personas de los operadores que están trabajando en las nóminas de juan guaidó deben estar conscientes de que tarde o temprano se activarán mecanismos en la justicia norteamericana y de otros países para establecer cómo se gastó ese dinero en que se gastó ese dinero y qué razón tenían ellos para distribuir y malgastar el dinero de esta manera lo que el trasfondo que hay detrás del llamado a la unidad que hace juan guaidó no es otra cosa que un llamado para proteger su esquema de corrupción lo que no es otra cosa sino lo que hemos venido denunciando que lamentablemente para desgracia de venezuela y en el engaño que quieren hacer la comunidad internacional la falsa oposición no es otra cosa que la continuación de la corrupción y de la tiranía chavista por otros medios no Gracias por ver el video.